Bueno, Luca, Valentina, Lu, Regina y Scarlett, primero que nada quiero agradecerles por hacernos compañía en este proyecto tan importante. Es la primera vez que yo voy a contar mi vida y ustedes me van a encarnar. Sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil, van a tener que ponerse en mi piel y estar en mi piel es en algunos momentos derramar muchas lágrimas, pero también hacer mucha música. Y estamos partiendo desde el amor hacia muchísima gente. Quiero agradecerles por hacer este sueño realidad. Y yo me conmuevo mucho porque de una u otra manera es como si me viera a mí misma en esas diferentes etapas en las que si yo pudiera decirme algo, me diría, ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas. Dios está contigo. Las amo. Ah, por cierto, a todas les quiero decir que sí lo lograron.